¡Quieta! ¡Vámonos! ¡Viva la patrona de la isla! ¡Viva! ¡Viva la patrona de los marineros! ¡Viva! ¡La albera! ¿Qué significa la vida en el camino para vosotros? ¡Uy, lo más grande! Es lo más grande, porque esto lo hemos vivido desde pequeñas. Y lo llevamos aquí adentro. Y yo no me puedo contener. ¿Para ti portarla qué significa? ¡Gol a la derecha! ¡Gol a la derecha! Expresamente. ¡Maravillosa! Todo el mundo esperamos que nunca llegue a Levante y no haga nada para que salga. Y es importante para nosotros. Y sobre todo en este barrio, en el barrio Gallinera, un barrio vinculado siempre con el Amaz, un barrio marinero, y para nosotros que formamos parte de este barrio con el Club Náutico de Gallinera, un día emocionante y un día de celebración. Después de este recorrido por el pantalán, ¿qué va a pasar? Pues mira, ahora embarca la Virgen, embarca en un barco que siempre nos cede la Armada, y en ese barco vamos en dirección por el Caño de Santipetri, por el río, hasta el Castillo de Santipetri, donde ya volvemos y hacemos la procesión marítima por esta zona, las costas nuestras de San Fernando. ¿Cómo es ese recorrido en barco? ¿Cómo lo vives tú desde dentro, que no es la primera vez que lo hace? Es muy bonito, fantástico, y muy emocionante, sobre todo cuando estás cerca a ella, con el barco, es un momento en que te pones los bellos de punta, sí, sí, a tener tan cerca. ¿Qué es ser salinera? ¿Qué es la figura de salinera? Es un orgullo para la mujer isleña, porque es la representación, muchas personas se presentan, y que hayamos sido seleccionadas, para nosotros es un tremendo orgullo, y acudir con nuestro traje regional, que es precioso. ¿En qué consiste la vestimenta? Pues mira, tenemos una falda con unas enaguas, llenas de tiras bordadas, un mandil, nuestro pañolón, y la banda, que es lo que nos da la importancia y la representación. ¿En tu caso has pasado de generación en generación? En mi caso, todas mis familias, y todas las mujeres de mi familia, han sido salineras, mi madre, mi tía, mis primas, y yo creo que eso es lo bonito de esto, que todas sigamos una, si yo cuando tenga hija, si Dios quiere, pues también le intentaré inculcar esta tradición que me han inculcado mi madre y mi tía. A nivel personal, ¿hay algo que a ti este año te haya impulsado a decir quiero ser salinera sí o sí? Yo me presenté el año anterior, pero no salí salinera, y este año sí que es verdad que he tenido el empujón de que mi padre desde el cielo, que falleció el año pasado, me ha ayudado a poder seguir con este sueño. Esto es lo que hemos recogido en las últimas horas en San Fernando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!